Estamos en San Luis Potosí con la provincia porque después de todo estoy en la antigua tierra de los otomíes, de los chichimecas es decir un lugar muy rico con una gente maravillosa en la ciudad de los parques San Luis por Luis IX de Francia Potosí por su semejanza a la riqueza aurífera del Potosí boliviano Vamos a bailar cumbia Potosí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!